Pinceladas Nicaragüenses Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Una presentación de la gente BAMPRO Cercano, seguro y amigable Sabemos el valor de tu tiempo Por eso ahora con BAMPRO puedes retirar tu remesa sin necesidad de ir al banco Fácil, rápido y seguro Visita tu sucursal BAMPRO más cercana Y preregistra la cuenta donde deseas recibir tu remesa Remesas Express, siempre al lado de los tuyos BAMPRO, Grupo Promérica, aplican restricciones Don Juan de Dios Banegas, el poeta Hombre humilde, este don Juan de Dios Banegas nació en León en 1873 Seis años después que naciera Rubén Darío Su abuelo era carpintero Su padre también fue obrero De esos obreros dignos que segaran el pan con el sudor de la frente Y que llevan la dignidad, la honradez y la hombría Como las más grandes condecoraciones familiares Juan de Dios Banegas, el poeta e intelectual leonés Logró una formación académica importante A pesar de la estrechez económica Estudió en el Instituto Nacional de Occidente Donde hoy es el bello hotel El Convento Luego siguió la carrera de Derecho En la Universidad Nacional de Nicaragua Y alcanzó el grado de doctor en 1903 Brillante abogado y catedrático El doctor Juan de Dios Banegas Era esencialmente poeta En 1904 contrajo matrimonio con Angélica Aguirre Y procreó varios hijos Entre ellos otro poeta leonés muy famoso Alí Banegas Entre los poetas leoneses que son muchos Y muy buenos Se distingue Don Juan de Dios Ganador del Premio Nacional de Poesía Rubén Darío en 1943 En los años 40 fue rector de la Universidad Nacional Su obra es amplia y conocida Pero claro que en este pequeño programa No podemos presentarla toda Solo queremos dar una ligerísima visión De este poeta leonés Que es como una sonora pincelada En la ciudad universitaria Una muestra de su sensibilidad poética Tenemos en este poema Que se llama Pájaros y frutos En que habla del chichiltote Dice así Hay un pájaro en mi tierra Que es rojo y negro Y que canta con dulzura Porque encierra miel divina en su garganta Y hay un fruto en mi tierra Que es rojo y negro también Como el pájaro Y encierra fragante y sabrosa miel Cuando el pájaro se mece Al extremo de la rama Que es el fruto me parece Con su carbón y su llama Y si a piñados se ofrecen Los frutos en bella unión Pájaros presos parecen Con su llama y su carbón Frutos y pájaros hermanos Hijos de esta tierra mía Que cuando estáis en mis manos Me dais la grata alegría De escuchar trinos Rizueños del fruto bajo la piel Y en los plumajes sedeños Sentir la fragante miel Tal vez en tiempo mejor Fueron uno Y su figura repartieron con amor Color el fruto y dulzura Dulzura el ave y color Don Juan de Dios Varegas Intelectual y poeta leonés Al igual que su hijo Alí Banegas Son pinceladas espirituales Del viejo león colonial La ciudad universitaria Alguna vez Hay que rendir tributo A los poetas Y recuerde Sembrar un árbol Y otro y otro Es querer a Nicaragua Escuche Pinceladas nicaragüenses De lunes a sábado A las 5 y a las 11 de la mañana A las 6, 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla Recorriendo los caminos de la patria Chau Chau